Cuba Información El gobierno de Estados Unidos apostó por debilitar la CELAC, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, organismo que agrupa a toda América sin Canadá y Estados Unidos, pero su intento ha fracasado. Cuba ha organizado de manera exitosa la segunda cumbre de la CELAC, lo que es una derrota para Estados Unidos, cuya apuesta sigue siendo la Organización de Estados Americanos, OEA, que tutela y dirige y en la que no participa Cuba desde su expulsión en 1962. La CELAC es una derrota para Estados Unidos por tres razones. En primer lugar, porque el aislamiento a Cuba ha fracasado. La presencia en la citada cumbre de todos los gobiernos de la región es el reconocimiento a Cuba, a su gobierno revolucionario y a su papel en el actual proceso de integración. En segundo lugar, porque la CELAC, creada por Impulso de Hugo Chávez, es un proyecto latinoamericanista que acentúa la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en la región. La CELAC, además, es una especie de paraguas bajo el que se desarrollan otros esfuerzos subregionales de concertación política y cooperación sur-sur, todos sin Estados Unidos, el ALBA, motor de todo el proceso, Petrocaribe, la UNASUR, el MERCOSUR o el CARICOM. Y en tercer lugar, porque la CELAC es la puerta de entrada y elemento facilitador de las inversiones y, por tanto, de la influencia de potencias emergentes como China y Rusia. América Latina, el patio trasero, el histórico espacio vital para Estados Unidos, está hoy recorriendo un camino de creciente soberanía, y eso es algo sumamente peligroso para los intereses geopolíticos y económicos de la élite norteamericana. Mientras, Cuba, la Revolución Cubana, ha ganado un nuevo combate contra el imperio, contra sus peones de la llamada disidencia cubana y contra sus poderosos órganos de propaganda mediática.